¡Mon Laferte ofrece concierto gratis en Chile! ¿Nadie la reconoció? Imagínate estar en la calle y que un artista de nivel mundial esté ofreciendo un concierto gratis, pero nadie lo reconoce, a tal grado que ninguna persona se para a escucharlo. Bueno, eso le ocurrió a la cantante chilena Mon Laferte. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos todo el chismecito. Y es que la cantante chilena inició su gira por Latinoamérica y Estados Unidos en su país natal, pero antes decidió dar un concierto gratuito al aire libre. Sin embargo, nadie la reconoció, a tal grado de que no se paraban para escucharla. Mon Laferte decidió hacer una parada en su país natal, Chile, para dar una presentación callejera completamente gratuita. La cantante llegó solamente con una bocina y su guitarra. Mon Laferte decidió cantar algunas de sus canciones más populares en una calle en Antofagasta, en Chile, frente a los cientos de personas que caminaban por el lugar. En el video se puede apreciar cómo Mon Laferte llegó con su guitarra, se paró fuera de un negocio y comenzó a cantar. Sin embargo, nadie se paraba o la reconocía. Incluso algunas personas se le quedaban viendo y cantaban, pero no parecían darse cuenta de que era la cantante chilena. Incluso decían, se parece mucho, aunque con dudas, pues no estaban seguros de que fuera Mon y pensaban que se trataba de una imitadora. Poco a poco la gente comenzó a acercarse y confirmaron que se trataba de la talentosa cantante. Se emocionaron y se unieron con ella. Al final de su pequeño concierto, Mon Laferte se tomó un tiempo para tomarse fotos, saludar y convivir con sus paisanos. Venía a cantarles un ratito, porque hace tiempo que no venía Antofagasta, así que quise venir a darles un regalito. Agregó la cantante mientras estaba siendo aplaudida. Los comentarios en redes aplaudieron que Mon Laferte hiciera esto, ya que cada uno de los presentes se veía realmente feliz de que estuviera ahí. ¿Qué te parece? ¿Tú sí lo hubieras reconocido? Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app ExaFM, porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte Exa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!